Era gente de la sierra Lo delataba el sombrero Apestaba a trementina Traía un jorongo de cuero Tal vez se espantaba el agua Tal vez ocultaba el cuerno En los dientos de la silla Relumbraba una guadaña La consigna de aquel hombre Era sentencia firmada Pasaportes pa'l infierno El diablo los regalaba En un campo de amapola Tres hombres muy asustados Le dijeron a Nevares La muerte está en el sembrador Mándanos a Ciudad Juárez Para ponernos a salvo Quemé una cachimba de opio Después dormí en tu petate Tú no vienes en la lista No tienes por qué asustarte Me faltan tres para el ciento Pero están en Ciudad Juárez Ciudad Juárez Cuánta historia Escondes tras tus facheadas En tu suelo se cocinan Las tranzas del contrabando Los dólares patrocinan El crimen organizado No le busques pata al pato Ni te asocies con un tonto La conciencia es exclusiva Del clan de los poderosos Todo hombre tiene su precio Y los banqueros son socios Quemé una cachimba de opio Después dormí en tu petate Tú no vienes en la lista No tienes por qué asustarte Me faltan tres para el ciento Pero están en Ciudad Juárez El viento lo balanceaba Ay, qué recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una escuela Era de los asesinos Señor juez le pertenece O que ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero esto no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos El diablo andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Allí Jesús Maldonado Yo conozco la historia Zenón La que nunca has echado al olvido Sé que nunca has andado seguro Por pendientes que tienes mi amigo Lo dijo un viejo carretonero Nunca has podido dormir tranquilo Ten cuidado Zenón Torres Vélez Hace mucho que perdiste el fuero Vi volar la parvada de cuervos Y ya no te protege el gobierno Se te acusa de muchos colgados Y ahora anda peligrando tu cuero Se encajó su pistola rameada Y agarró con coraje su cuerno Voy a probarte que yo soy hombre Y no me escudo con el gobierno Se ofendí porque colgué alimañas Que vengan a cobrar si es que debo Una nube negra se aproxima Y se oye el aleteo de cuervos Iban atravesando las milpas Y se esconden tras de los chiqueros Pertrechados en Hontorres Vélez Comenzó a tumbar los pistoleros Fue un rural famoso en Zacatecas Jubilado después de los años Acabó con bandidos muy grandes Pero dejaron muchos retoños Que quisieron volar como cuervos Ni siquiera llegaron a tordos Ya me voy viejo carretonero Tu sotol ya está muy traqueteado Otras muertes apunta en mi lista Que mi libro ya está terminado Quiero que esto te quede bien claro Estoy viejo pero no es poleado Quiero que esto te quede bien claro Quiero que esto te quede bien claro Le gustaba montar a caballo, las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que sí lo estimaban, con la banda seguido cantaban Y en Sonora dejó sus quereres Cayó preso por cosas del hombre Y ya preso soñaba en las noches en pasearse con su hijo y su esposa Del penal de Nogales un día le dijeron que libres salían Y es que ya se acercaba su hora Era un hombre y la gente sabía Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que al aguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Lo estimaban su padre y hermanos Lo querían también su caballo Educado porque era un azteca En las ferias de todo el estado Muchas veces lo vieron bailando Y le llamaron la belleza negra El talento Sabían que sabían que de frente no le llegaban Lo cazaron como a los venados Lo buscaban Lo buscaban y entre ellos decían Que al aguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Tiene una patita blanca Tiene una patita blanca y rayadita la frente Corriente Es un óscuro Es un óscuro gateado Y allí fue donde lo daban Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar Había un Futurity en Denver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una yegua a la sana, la trajeron por ligera La montarró y baldillés salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy la gente está celebrando ¡Ahí le va mi compa Rafa! ¡Uh! ¡Uh! Crucero de Sotomaynes, carretera a Namiquipa Volaban en una troca, los muchachos tenían prisa Querían llegar a Palomas, a cruzar unas cositas El primo le dijo a Rafa, casi llegando al terrero Compraremos unos botes, porque ya venimos secos Y de paso un aditivo, para que nos quite el sueño Pasaron buena aventura, casas ganos y la chona El contacto habló y les dijo, la cosa va a estar cabrona Hay un retén de los guachos, casi llegando a Palomas Alguien los puso ese día, o los estaban cuidando Le siguieron para Juárez, querían cruzar por el paso Pero al llegar a la pista, los estaban esperando Cuando menos lo pensaron, ya estaban encima de ellos Desmantelaron el carro, pero nada consiguieron Rafa se dijo entre dientes, se la pelaron los perros En la ciudad de Cuauhtémoc, alguien los vio festejando Sabe Dios como le hicieron, pero ya la están contando Nacieron con mucha suerte, o llevaban muy buen clavo Por allá en altar sonora, dicen que vive una yegua Que se llama la coqueta, no es una yegua cualquiera Porque siempre que ha corrido, se lleva a la delantera Todavía era una potranca, cuando están yegua sonora Y nadie se imaginó, que iba a ser una campeona Es una yegua muy fina, que trajeron de Arizona Con los mejores caballos, la coqueta se ha medido Ya le han querido ganar, pero eso no se ha podido Los que han estado más cerca, las enancas le han olido A los que les ha ganado, ahora voy a mencionarte Le ganó a la viuda negra, al mágico y al gerente Al duraznito y al moro, también a la clave siete El mainate de Zayegua, es don Felipe Segura Dicen que tiene un secreto, pa' poner las cerraduras Es uno de los mejores, eso no les quepa duda Si quieren saber lo que hacen, ya escucho la historia de ella Siempre la corre el cerillo, descansada Los espera en la cuadra del represo de los señores Rivera Lo llaman el quema tierras A un prieto de tres coronas, se las ganó en tres distancias En carreras muy cabronas, todas las ganó sin cuarta Sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas y el olor a quemadura Su hazaña, su hazaña fue de ganarles a caballos muy ligeros Que habían ganado millones, yo los vi cuando corrieron Pero toparon al prieto, con sus patas no pudieron Ramón y Homero le dicen, a Junior hay que apostar Me de hindiaba en las riendas, y el prieto les va a ganar Lleva bastante dinero, lo tenemos que doblar En San Lampar, cerca del paso, la prensa lo publicaba Ahí le ganó a Noconi, y hasta Lee Winner blanqueaba También a Lirol de paja, y el campeón se coronaba En las trescientas cincuenta, y en cuatrocientas igual En la de cuatro cuarenta, les puso un récord mundial Todas las ganó sin cuarta, y se fue de semental Juan José Muñoz se llama Un hombre muy carrerero Con una llegó a señores, le pagaron un dinero Con ella les ha ganado, a caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Átil, le pusieron las orallas Hoy su dueño arrepentido, él ha querido comprarla Porque ha visto que ha ganado, cada que van a jugarla Le ganó al setenta y siete, y a una hija del Banco Negro Al Albur, y al Corongo, y otros que ahora no me acuerdo Si la quieren ver correr, tienen que traer dinero El manón es el mainate, y el tichu es el corredor Y el que gana los billetes, ese es Juan José Muñoz A muchos con esa yegua, les ha quitado la tos En las patas de esa yegua, allí se encuentra el secreto Ya la han relojeado muchos, pero no la han descubierto Nadie la enseñó a correr, es buena de nacimiento 2006 casi al final, se celebró una carrera Ay que bonito animal, el que jugó con la yegua Todos le fueron al buqui, lástima que la perdieran Sánchez, en las patas de esa yegua Tengo la corte de la comprendida Quizás el mar del!' Esténcias colg 향 Seaos Entre las patas de esa especie En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien sus tierras Poco salía a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes señores Se celebraba en el pueblo Cerca de ese mar santa Pero andaba suelto el diablo Manuel encilla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba que mala pata Que jugada del destino Un tipo grito en la calle Ay que rechulas caderas No se refería a la yegua Y eso si son chingaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro saco pistola Guárez herido de un brazo El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigo subo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierras Ya no sale a las ciudades Ya con esta me despido señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Yo pinto la raya en el agua Dijo Tiberio Monares Si pretenden mi pellejo Tendrán que rifar sus reales Yo con mi cuerno de chivo No respeto federales De Perú salió insortado Junto con dos colombianos Traían un avión pequeño Pero muy bien pertrechado Traían pura carga blanca Los amos del contrabando De Puyacán a Tijuana Se ha visto este cargamento También el pasto y nogales Tienen que ver en el cuento Nadie sabe cómo le hacen Pero van a Sacramento Los chinos de San Francisco Se sintieron invadidos Le aventaron a los guachos También gente del padrino Y ahí escuché la balada Que canta el cuerno de chivo También Ponciano de Sica Codiciaba el cargamento Le mandó dinero falso Tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida En un lago de Chicago La suerte cuando se cambia Se convierte en enemigo Y un 22 de noviembre Lo mató un cuerno de chivo Y esa cabeza la debe La gavilla del padrino Salieron de Atlanta, Georgia Dos hombres muy decididos Era Javier Espinosa También el pelón su amigo El sueño de hacer historia Los llevó al mismo camino A la capital de Texas A la capital de Texas Fueron a mirar al cuaco Les pidieron mucha feria Pero siempre lo compraron Ven realizada su espera Son dueños de un buen caballo Del moro ya en la herradura Y del hombre el parrandero Y en ese centro a las puertas Y la diez llegó primero Todos los felicitaban Por esa compra que hicieron Azul Carolina van Por la cuadra los cubanos Le echaron al talibán Que nadie le había ganado Era muy duro el rival Pero al moro coronaron A Dalton llegó muy fuerte Carril de rancho el canelón Le ganó al nuevo cadete Pero nunca presintieron Que no volverían a verlo Porque murió el parrandero Oye, oye, oye Esta es otra historia Vino ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazán tostado Para hacer historia Para hacer historia vino Su dueño y unos amigos A Veracruz lo llevaron En la cuenca del papaluapan En el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve más acumuladas De Veracruz a Oaxaca Contra bestias Muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y aquí Anza City y su rancho De nuevo se lo trajeron Abierto en cincuenta yardas Carril de huichita Quianzas Le jugo al pata de palo Era un caballo explosivo Pero le ganó el judío Aunque brincó atravesado En el rancho Benjamín Una tarde de domingo A una tercia lo metieron Eran caballos muy buenos Pero los dejó tan lejos Que ni en la foto salieron Hay una lista muy grande De triunfos sin mencionarles En la historia del judío Mejor hasta ahí la dejamos Porque si sigo contando Nunca termino el corrido No, no, no No, 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 no No, no, no Don Nacho nació en la sierra y se crió bajo los montes Muy apenas fue a la escuela y aprendió a escribir su nombre La vida y aquellos años así formaban los hombres Le gustaban los caballos y en rayón puso su cubana Y también tenía un ranchito que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día a buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre el día que le dio un consejo Para ser buen jugador aprendí a perder primero Tienes que tener honor si ya te metiste en eso Por el tres lo conocieron a su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara la pata en una carrera En memoria de su viejo me pidió hacerle un corrido Para que se escuche recio y hasta el cielo se oiga un grito A ver si escucha don Nacho que Juan le salió buenito Bajo una avioneta Cessna Allá por Guadalajara Iba a llevar las apuestas de la carrera afamada Onofre le dijo al chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto bañe al canelo Me voy a ver a mi prieta Veinte carreras invicto Según su récord de lista O no fue el amo del aire El canelo de las pistas El machete o el tejano Ocupan billete verde Mi cuadra está en abolato Vengan a verme si quieren Que tal señores lagunes No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerras Musquice, nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle el hipo al canelo Amigos servando cano Quieren correr al tejano De dólares traiga pacas Porque nosotros no fiamos Oh no Freya no te cuida Ni el chapo su compañero Tal vez les hiciste daño Por darles tanto dinero Ya llegando a Navojoa Yo reto a José Ramírez También a los Valenzuela Hoy que la racha me sigue Que tal señores lagunes No cuiden tanto el dinero Perrazas, marques y guerras Musquice, nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle el hipo al canelo Rumbo al estado de Texas Lo llevan desde Chicago Hasta la ciudad de Odessa A un pastor recomendado Allí ya tenía una carrera Su dueño es un mexicano Lo bajaron por la noche En la cuadra tres amigos Donde Omar conoce a un hombre Y aunque el nombre no lo digo Porque es de los jugadores Que ya tienen su corrido El pelícano se llama Es un moro pecho blanco Su estatura no es muy baja Pero tampoco es muy alto Es hermoso y tiene estampa Y músculo hasta en los cascos La del COVID fue muy fácil Y la primera en su récord El titán y el general Después el quinto elemento El gatito mexicano Y ni el cazador pudieron Al Pegaso le dio tierra Y se fue a descansar el cuaco A esperar otra carrera A ver quién quiere retarlo El pelícano está en Texas Y Omar su dueño en Chicago Si se fue a descansar el nanejante ¡Joder! Corrieron nueve caballos, eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve, estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños La carrera iba a judarse Los gringos y mexicanos, de acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque, por animal apostaron Esta carrera señores Fue allá en Denver, Colorado Como recuerdo aquel día Perdillo y un oscuro, desde Nebraska a los Frank De Durango mexicano, alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Cuando les dan la salida La gente se oyó gritar Venía adelante el oscuro, como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo alazán Que carrera tan bonita Esa tarde vi correr Llegaron muy parejitos Que no se podía creer El juez para decidirla La foto La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos Y el fallo se dio a saber El juez El juez les dio el veredicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya nos ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo Ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita ¡Qué sorpresa les va a dar! ¡Ahí le va otro, oiga! ¡Hola, hola, hola! Volaba un peso en el aire Iban a jugar la cuarta Con la mojina del valle Y el caballo tarahumara El indio ganó el volado Y el lado izquierdo escogió Al cabo que a mi caballo Nunca lo he cuarteado yo Sacó unas pepitas de oro Que a su caballo apostó Fue la primera carrera Que el tarahumara ganó Dos libres y una forzada Para poder apostar Se fue a ganar la segunda En Hidalgo del Parral Como estaba muy caliente Lo llevaron a escalón Ahí le quito lo invicto A la alazán de Torreón ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, don Rigo! ¡Para que se refresque con esta! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo apogaron el guapardo Y también el intocable Nunca necesito cuarta Le bastaba con hablarle De allá de Musquis, Coahuila Le aventaron a la fiera Un caballo muy veloz Pero perdió la carrera Su tiempo trece en trescientas Y veinte en quinientas varas Ahí se hallaba el secreto Porque nadie le ganaba Indio y caballo se fueron Porque ya nadie apostaba Y le perdieron la pista En la sierra Tarahumara ¡Uuuh! ¡Eso es la voz, mijo, latino! ¡Ya! Yo lo vi Viajaba solo Cabalgaba con la muerte Iba a vengar su familia De verdad Un hombre sin suerte Yo sé bien que hay gente mala Mis ojos lo presenciaron Por no poder apresarlo Por no poder apresarlo Su familia le mataron Un chamaco de diez años Quiso salir a avisarle Lo acribillaron a tiros Como si fuera un maleante Cuando llego a Cartagena Fue a mirar al comandante Mi nombre es Román Iriarte Supe que ayer fue a buscarme Pase usted señor Iriarte En que podemos servirle Usted ya no sirve a nadie Usted ya no sirve a nadie Porque ahorita va a morirse Le dio dieciocho balazos Y así le arrancó la vida Después mató a tres agentes Al entrar en Barranquilla Y a Román también murió Su pistola enmudeció Pero murió muy sonriente A su familia vengo Se encontraban ya en la pista Cuando apostaron los cueros Tenía que ser algo grande No les importaba el precio Tenían con que responderse Los dos eran ganaderos Al caballero le decían El Transformer de Las Vegas Y lo compró Pepe Sánchez Un experto en las carreras De Yecora era la cobra Había nacido en la sierra Un viernes doce de octubre Casi nadie lo recuerda En Tesopaco Sonora Se celebraba una feria Allí empató con el jefe Fue su primera carrera Y habían apostado un rancho Era lo que se anunciaban Unas casas en San Carlos Y dólares le agregaban Y sin faltar los papeles De los carros en que andaban La potranca era la sana Y el caballero palomino Con veinticinco victorias Era su récord invicto La potranca en su segunda Del señor Carlos Ronquillo Como a las cinco serían Cuando ya se preparaban El nerviosismo era grande Toda la gente apostaba Miraban los animales Y favorito no hallaban En el saguaro reizgüe Y un tiro rompió el silencio De lo veloz que venían Se oyó que chiflaba el viento Llegaron en suspiro Ni de mirar hubo tiempo No quisiera terminar Esto que yo estoy cantando Volvió a empatar la carrera Es lo que el juez ha dictado Van a volver a correr Audio jungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko